Hola a todos, los quiero invitar a que el próximo 29 salgamos a marchar. Vamos por las calles de Colombia a decirle no a las petro reformas. Porque este gobierno es un gobierno que solo le interesa destruir. No le gusta nuestro ejército, le quita los generales, le quita los recursos. No le gusta el sistema de salud, le quita los recursos y quiere forzar un cambio. No le gusta el sector de hidrocarburos y prácticamente lo prohíbe a base de impuestos y prohibición de la exploración. Están llevando a la ruina nuestra economía. Y yo los invito a que salgamos a la calle con civilidad, con respeto, con amor por nuestras instituciones y nuestro país para decirle no a las petro reformas. El país hemos salido prontamente a marchar. Quiero recalcar algo y es que con la marca del 26 había varias voces que no creían. Eran personas que o tenían miedo o personas que no creían o incluso que creían que era muy anticipado y que tal vez era necesario dejar gobernar a Gustavo Petro, que estábamos siendo premeditados. Y nos han ido dando la razón tanto las acciones de Gustavo Petro con las reformas y los anuncios que ha venido haciendo como con los anuncios de los ministros y ministras que tienen en este momento como Irene en el Ministerio de Minas. Parece que el único adulto responsable es Ocampo y sin embargo está defendiendo una reforma tributaria indefendible. Y todos han sido pasos en falso. Lo que hemos visto del gobierno de Gustavo Petro son palos de ciego en medio de una oscuridad que seguramente él ni siquiera advierte o que tal vez quiere generar para dejar al Estado colombiano en un estado de caos. Lo que estamos diciendo de los colombianos es que sí fue a tiempo y que ya obtuvimos resultados y quiero narrar unos resultados específicos. Y es que después de la marcha del 26 de septiembre, Fernando, ya el Consejo de Estado dio al día siguiente se pronunció y hizo un pronunciamiento negativo sobre esa reforma que fue transitada por nosotros durante todo el proceso de convocatoria del Código Electoral. Eso es una muestra de lo que puede llegar a ser la movilización social y recientemente los recortes que ha hecho el gobierno de Petro en torno a la reforma tributaria. Sin embargo, nosotros hemos establecido una línea roja y lo que hemos dicho es que le exigimos al gobierno de Gustavo Petro que retire las reformas. Tal como lo hemos dicho desde el comienzo, esto es una lucha ciudadana en paz que busca que se retire no solo la reforma tributaria, sino la reforma salud, la reforma pensional y que se respeten las instituciones porque Gustavo Petro todo está haciendo para desinstitucionalizar el país. Entonces nos hemos organizado en más comités. El pasado 26 de septiembre, Fernando, tuvimos cerca de 35 ciudades. Hoy tenemos 45 ciudades, tanto en Colombia como en varias partes del mundo donde están colombianos líderes y personas que probablemente nunca han tenido experiencia con movilizaciones. Están aprendiendo, en otras ya la han tenido, en otras ya han trabajado con nosotros. Y lo que buscamos es que entendamos, todos los colombianos, Fernando, ese sentido de responsabilidad del país depende de nosotros en este momento y que nosotros permitamos o no que dejemos avanzar a Gustavo Petro en esa intención pre-dictatorial que a todas luces muestra porque las declaraciones de sus ministros, las acciones que ellos tienen, las intenciones de Gustavo Petro se han visto develadas en todas sus propuestas. Por eso nosotros hemos salido a convocar para este 29 de octubre a las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Ese es el gran axioma y la solicitud que le hacemos Fernando a los colombianos es que nos unamos en torno a la ciudadanía y en torno a rescatar el país en este mismo instante. Este sábado que salgamos los empresarios, que salgamos los estudiantes, los trabajadores de la salud, los pensionados. Tenemos maneras para que toda la gente salga muy fácilmente en todas las ciudades que han generado tanto plantones como movilizaciones. Es que lastimosamente estamos ante un gobierno que tiene unos ministros ideologizados que no les importa el desarrollo del país, que no les importa la economía del país, y se hacen declaraciones irresponsables como la ministra de Minas y plantean proyectos o ideas que vienen más parece de un manual marxista que de un manual de desarrollo de un país en vías de desarrollo como Colombia. Hemos alcanzado o habíamos alcanzado índices muy importantes en el país, pero estas pretensiones de políticas de Gustavo Petro de acabar con la industria petrolera y de hidrocarburos da con estos resultados que hoy vemos. Entonces, los mismos votantes de Gustavo Petro se están dando cuenta o se dieron ya cuenta del gravísimo error que cometieron al llevarlo en las urnas a la presidencia de la República y por eso deben salir masivamente. Es importante que estos petristas arrepentidos también salgan, se den cuenta que cometieron error y salgan a marchar en paz, por favor, porque eso sí es algo que nosotros le estamos diciendo a todos los equipos en todas las ciudades, pero es una característica de este gobierno la irresponsabilidad en las declaraciones, el asumir que una estrategia que le sirve para generar votos le llegue a funcionar en el país, es un error garrafal, por eso tenemos los resultados que tenemos hoy en día y van a seguir siendo peores y siguen siendo estos los ministros. Entonces, la responsabilidad que nos atañe a nosotros es generar un bloque, hay que generar un muro de contención ciudadano completamente apartidista para que logremos esos objetivos de retirar esa reforma. Y ahí, hablando de los alimentos, hay algo que es muy, muy grave, que lo mencionábamos en otro espacio contigo, Fernando, y es que ya el impuesto a los plásticos de un solo uso, Gustavo Petro le va a subir a toda la canasta familiar aparentemente sin querer. Lo que pasa es que como el mensaje fue que esto era la reforma a los 4.000 más ricos y ya estamos todos los colombianos metidos en esta reforma, ese impuesto del plástico de un solo uso termina subiendo el valor de la libra de lentejas que compra la persona, de fríjol que compra en las tiendas, los tenderos siguen teniendo las afectaciones probables vía los impuestos que le están generando a los tenderos, cerca de 250.000 tenderos podrían cerrar. Entonces, es algo que nos toca a todos, a los pensionados, querer meterle la mano a los fondos de pensiones anunciados ya por él, tanto en campaña como ya en gobierno, pues es una demostración de querer generar pan para hoy, hambre para mañana. Y no podemos permitir que lleguemos a un sistema pensional completamente obtuso, como terminó siendo en Argentina. Es exactamente el mismo libreto, exactamente el mismo libreto, y tenemos que reaccionar y sentar esa línea roja para que Gustavo Petro no la pase, poner un punto inflexible de la ciudadanía, porque es que los gobernantes, las instituciones en general, se deben al pueblo colombiano, al constituyente primario, y eso no se le puede olvidar a Gustavo Petro, y nosotros se lo vamos a recordar cuantas veces sea necesario. Bueno, mañana 29 de octubre, en Medellín, a las 10 a.m. en el Pablo Tobón, vamos a desfilar y vamos a marchar para enviar un mensaje contundente al desgobierno de Gustavo Petro. Hay mil razones para marchar, para decir no a la reforma tributaria, no acaben con el sistema de salud, no generen la inseguridad que están provocando en el sector minero energético, y ojo con la institucionalidad, lo de Copetrol es un motivo más para que nos encontremos mañana en la calle, no se les olvide a las 10 de la mañana en el Pablo Tobón. Se aprobó la reforma tributaria en primer debate, a pupitrazo, a las carreras, sin permitir la discusión, y por eso hoy lanzo otra alerta, una alerta que hemos denominado el pleno digital. Si usted tiene una plataforma para oír música, va a pagar impuestos. Si tiene una plataforma tecnológica para tener una mejor oportunidad laboral, va a pagar impuestos. Si está aprendiendo por una plataforma tecnológica, inglés, historia, economía, estudiando, va a pagar impuestos. Si usted es un emprendedor que tiene un pequeño negocio, o un pequeño cultivo de tomates y naranjas, y quiere publicitarlo en redes sociales para vender, va a pagar impuestos. ¡Qué gran contradicción! El presidente Petro, por un lado, dice que quiere descarbonizar la economía, y por el otro, golpea la innovación, la tecnología, el emprendimiento. Por favor, congresistas del Pacto Histórico, reflexionen, reflexionen, que acá lo que le están haciendo es un daño, no a unas grandes empresas, sino a los ciudadanos y jóvenes que quieren progresar, que quieren emprender, que quieren ser sus propios jefes.